Mascarilla, café y leche. Hola que tal mi gente, espero que se encuentren super bien el día de hoy. Estaré compartiendo con ustedes esta mascarilla que contiene ácido láctico y aminoácidos. Como ya les he dicho, antes de aplicar cualquier tipo de mascarilla es importante que tengamos el rostro limpio. Para esto necesitaremos solamente dos ingredientes. Café y leche. Mezclaremos estos dos ingredientes hasta que se conviertan en una pasta homogénea. Con ayuda de una brocha o de tus manos estaremos persiguiendo por todo el rostro. ¡Gracias! 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 Luego de esto vamos a dejar la mascarilla por 20 minutos. Esta mascarilla nos ayudará a mantener la piel hidratada, humectada y limpia. También nos ayudará a activar la circulación sanguínea de la piel. Aclara la piel. Ha escurrido los 20 minutos cuando ya la mascarilla esté totalmente seca, procedemos a enjuagar. Bueno, mi gente hermosa, aquí ya lave mi cara. Satisfecha con los resultados. Nos vemos en un próximo video. Saludos y hasta pronto.